Música 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 Que onda camaradas, aquí Elastic Snake Y trayéndoles un gameplay más En el mapa comeback En dominación Bueno, este gameplay más que nada Es de una DNA Bomb Es una ADN Yo la verdad no No he podido agarrar una, me he quedado a corto A 3 kills me he quedado De una ADN, verdad? Así es Y bueno, aquí Left Kiss Myos Agarró Al parecer su segunda ADN Aquí está usando La ASM1 Una pistola que después del parche De que el último parche que aventó a Guns Warfare Es muy buena Porque le aumentaron un poquito más de damage Y bueno, esa pistola la andaba usando con Red Dark Y andaba usando Se puede decir los 4 killstreaks Le puso 4 killstreaks Ya ven que siempre dan 3 Pero le aumentó uno más Así que le andaba usando 4 killstreaks Andaba usando el UAV Que era de soporte El Bombing Run El System Hack Y el Paladín Ah, en ese lobby andaba yo Pero no sé qué pasó Se me friso Y bueno, me sacó de la partida Ya cuando quise entrar Pues no, ya estaba Ya estaba yendo el lobby Y ya no pude entrar Pero, ah, estoy mirando el video Y mire que este Es un ADN ¿Se puede decir? Sin campear Sin andar ahí en las esquinas Como muchas personas Lo hacen Y se ponen a campear Para agarrar los killstreaks Y eso Y aquí se dan cuenta Como él anda Racheando Y aquí estamos mirando Que él Usó su paladín Pues él Ahí en ese entonces Pues ni en cuenta Que llevaba racha O cuántas llevaba Si se dan cuenta Ahí llevaba 5 apenas Pero Pues él Todavía ahí No empezaba Su racha grande ¿Verdad? Ah, y bueno A lo que me he dado cuenta Porque yo he mirado Varios así Youtuberos Que luego se ven Que unas ADN Y Muchas a veces Hasta hacen Segundas cuentas O hacen Reverse boosting Para que los pongan Contra noobies Ah Hay mucha gente Que a veces Luego se va Como 100 0 y 200 0 y 160 Ah Pues hacen Se matan Entre ellos Solos Pues ellos Solo se matan Para que les toquen Puros noobies Ah Yo creo Para hacer Gameplays Youtuberos Que Lo tratan de hacer Así Puede ir haciendo Media trampilla Verdad Pero bueno Cada quien Es un pedo de ellos Nada más Es un punto de vista Que he mirado Y ha pasado mucho Ahorita en los lobbies Me ha tocado Muchos lobbies De esos De muchos vatos Que se matan solos Nada más Para agarrar nubies Y bueno Aquí como les digo Él traía Esa pistola La ASM1 O una pistola Yo creo Es una de las mejores Submachine guns Que hay ahorita Por lo mismo Del último parche Que sacó A Vance Warfare Y Como se dan cuenta Miren Uno Dos Y de volada Lo está chingando Les digo Es muy rápida Es muy rápida Es muy rápida Esa pistola Y tiene mucho Damage De esta pistola A los dos Tres Voladas Como los tres Volazos Que el capítulo Se matan Y aquí En varias veces En varias ocasiones Estuvo a punto De morirse Pero Bueno Estuvo la suerte De morirse Ya Él ya más o menos Ahí ya sabía Que ya llevaba Pues unos cuantos Ya sin morir Porque Si se dan cuenta Ya no usaba Sus rachas Él las agarraba Ahí llevaba Veinte Él Él agarraba Las rachas Pero ya no las usaba Por lo menos Porque Él sabía Que ya Tenía una buena Rachilla Ahí Para la ADN Más o menos Y por eso De revisarlas Él me platicó Y dice No Yo ahí más o menos Sabía Que ya Ya tenía Unas cuantas Unas cuantas Rachillas Pero no las usaba Porque Ahí sí Me fui por la ADN Y la conseguí Y le digo No pues está bien Estuvo chingado En el gameplay Así es de que Los dejo Que miren Este gameplay Ahí en sus comentarios A ver Que les parece Ahí Nos guachamos ¡Más o menos! Better tell me where the money at Came up now, tell me where the honey's at Tattoos on the face, my description Garbage ass rappers, I put them on the hit list All you pussy boys should hold hands together While me and my team get cash together And I hope you motherfuckers stay mad forever Better take a good look, you ain't at my level Late night dinner with Italian broads Calling bitches of the names cause I'm handling broads Mexican boy trying to make it to the big leagues The word's out, now my ex-girl missed me It's that AK, mob shit, round round with a boss bitch More wet, sippin', faded off of that boss shit Be ridin' through your city, rollin' with the windows down Smokin' on that lab, blowin' on a pal Be ridin' through your city, rollin' with the windows down Smokin' on that lab, blowin' on a pal It's that AK, mob shit, round round with a boss bitch More wet, sippin', faded off of that boss shit I ride around in my new whip, flexin' with my new bitch My shoes white like cool whip, my goons keep that tool equipped I rock around all cool and shit, bitches actin' like who is this DB from that mob click and I'm always smokin' that bomb shit Smokin' weed on the couch, she got a blunt in the mouth I gotta pee on my hat, I'm always reppin' my town Yo, all my soldiers stay ready They want that, so they cop that And all my women look good Small waist with a fat ass, they ready know what I like I only shoot, I don't fight I smoke out the wood pipe And I stay blazin' all night That's that AK That AK, mob life Always keepin' it on sight I break em' off of that egg right It's that AK, mob shit Round round with a boss bitch More wet, sippin', faded off of that boss shit Be ridin' through your city, rollin' with the windows down Smokin' on that loud, blowin' on the pale Be ridin' through your city, rollin' with the windows down Smokin' on that loud, blowin' on the pale It's that AK, mob shit Round round with a boss bitch More wet, sippin', faded off of that boss shit Now that's how it's done RTB for debrief I'm sorry, 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 I